El feminicidio, aquí hay que recordar que la tipificación, el delito de feminicidio es de reciente como parte del Estado, en consecuencia no podemos todavía establecer nosotros comparativos eficaces con años precedentes como por ejemplo 2016, 2015, 2014, porque como no había tipo penal de feminicidio, la distinción que se hacía exclusivamente era homicidios con talones o homicidios fériles. Ya a partir de que se lleva a cabo la tipificación del delito de feminicidio, entonces ya se empieza a registrar de manera debida siguiendo los protocolos o patrones del sistema nacional de seguridad pública. De tal manera que ya para 2017 nosotros tenemos ya una cifra que nos da el registro del feminicidio y respecto de 2017 tenemos un ligero descenso en 2018 respecto del feminicidio, hago énfasis en el tema del feminicidio porque no todos los homicidios de mujeres se catalogan o se registran como en el tema del feminicidio.